¡Muy buenas tardes! No sé qué haces aquí viendo este vídeo si tienes que estar en las fiestas de San Juan. ¡Madre mía! Bueno, en fin, ya que estás aquí, pues vamos a decir algo importante. Semana de trampas. Tenlo muy claro. ¿Va a ser una semana de trampas? La primera parte de la semana puede ser light, o pueden que empiecen a preparar ya la trampa, pero, ojito, porque jueves y viernes tenemos unos datos tremendos que ahora vamos a ver en el calendario. ¿Qué pasa? Que se nos olvida. Muchas veces hay pequeños detalles que se nos olvidan, se nos pasan por alto y cuando llega al final de la semana dice, bueno, ya viene, van a cerrar los mercados y te pegas un sorpresón que te dejan fulminado para el fin de semana. En fin, recuerda, tal y como he puesto en el vídeo, todo lo que baja puede bajar más. Ninguna situación es tan grave que no sea susceptible de empeorar. Así que tenlo muy en cuenta, porque cuando mucha gente piensa que hemos tocado suelo, esto todavía puede ir bastante más abajo. Venga, comenzamos. Bueno, lo primero, lo más primoroso y lo más importante, el calendario económico. Recuerdo, el jueves tenemos datos del PIB trimestral, PIB de ventas en Estados Unidos, pero lo más importante, lo que tiene muy en cuenta la Reserva Federal es el viernes. El viernes a las 14.30 tenemos índice de precios de gasto del consumo personal de mayo, PCE, índice de precios anual, PCE. Dato súper importante, dato que la Reserva Federal tiene muy en cuenta. ¿Para qué? Para ver si hace cosas guarrería españolas con los tipos de interés, ¿vale? Entonces, es importantísimo ver si se pueden respaldar en un dato positivo. Se espera que no sea tan, 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 tan positivo en algunos casos, en alguna de las partidas, pero sí que pueda mejorar un poquitito, un poquitito. Vamos a ver cómo está afectando el petróleo a todo esto, que está aportándose muy bien en los mercados para tradear. Así que, bueno, tener muy en cuenta, ir a investing.com, calendario económico, de verdad, tenerlo muy, muy, y mirarlo cada semana. Si tienes tú esa... Puedes evitar muchas sorpresas, ¿vale? Si lo consigues meter dentro de tus tareas, al menos, semanales. Yo no digo que lo mires todos los días, pero si los domingos, coges, o el domingo, bueno, el lunes por la mañana, te mires el calendario y dices, bueno, esta semana tenemos este punto, este punto, este punto, pues vas a conseguir tener alguna sorpresita menos. Bueno, nos dicen que, por un lado, a ver, tenía por aquí una noticia importante, Bitcoin. Bitcoin, ¿qué le pasa a Bitcoin? Que puede cerrar un... puede tener un cierre mensual negativo, otro más. Es lo normal, es lo lógico. Tener en cuenta, sobre todo, hay mucha gente que dice, joder, qué mal está el mercado. Primero, hemos llegado a un máximo histórico antes del halving. Segundo, el bullrun, la gran subida, como lo queráis llamar, viene de tres a cinco meses aproximadamente después de ese halving. Bien, yo no sé qué os han vendido, pero nunca ha sido de otra manera. ¿Cuál? Si te metes en un mercado, primero, conócelo. Conócelo bien, porque si no te van a fundir y te van a hacer polvo, no porque a lo mejor estés perdiendo mucho dinero, porque a lo mejor es que tengo un 20% de perdida. Bueno, eso en el mercado de cripto no es nada. No pasa nada, hay gente que tiene un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es lo que tú pierdes aquí. Eso es lo importante. Entonces, conoce el mercado para poder hacer entradas mejores y salidas mejores. Y cuando vengan los beneficios, déjalos correr. ¿Vale? Déjalos correr. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el OSD con la dominancia? Sigue ahí insistiendo en esta zona de resistencia. Si tenemos una zona de resistencia histórica, ¿vale? ¿Qué perdimos? Si intentamos recuperar, ahí sigue. ¿Qué tiene de bueno? Que de momento tiene máximos ascendentes. Entonces, es posible que lo rompa y que Bitcoin caiga más. Ahora bien, ahora bien, ¿qué tiene de malo? O entre comillas, es que depende, cada uno depende lo que quiera, el objetivo, ¿no? Que si no rompe este máximo anterior, en unos días tampoco debe de tardar demasiado ya y romper toda esta resistencia. Si no hace, vendrá a buscar un mínimo el anterior. Si lo rompe hacia abajo, pues bueno, ya sabemos que comenzaremos una tendencia un poco diferente. Pero de momento, la realidad es que el esquema que tiene es que tenemos un mínimo, perdón, un mínimo, sí, un máximo. Mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente respecto a lo anterior. Y estamos en camino de buscar otro máximo. Ya veremos si es ascendente o si no. Ay, Dios mío. En fin, Bitcoin, bueno, los futuros del CME que cerraron en 64.300 aproximadamente. Y nosotros, el mercado, estamos en 64.117. Un pelín por debajo de esos datos, que es algo normal, algo lógico. Estamos más o menos en el momento de cierre del viernes a la hora de cierre, a las 23, 22, aquí, ¿vale? Estamos más o menos exactamente en el mismo punto. Es decir, últimamente no hay gaps, no hay gaps de abertura, no hay gaps de cierre. Y si hay pequeños gaps, se cierra muy, muy rápido. Gaps, ¿qué significa que haya gaps? Pues el diferencial entre el precio del mercado de futuros de Chicago y el precio del mercado de spot. Si hay una diferencia, por ejemplo, de 1.000 dólares, bueno, pues aprovechamos para jugar con ese hueco al alza o a la baja y tener una pequeña ventaja. Pero en este caso, y normalmente, últimamente, no suele haber nada de gap. Está muy controlado el precio. Parece que estamos empezando a tener un control tremendo desde que entran nuevos jugadores en el mercado. Esto es algo bastante normal. La línea de mínimos, ¿vale? Nos dice que, bueno, de momento comprimimos, pero vemos que aquí es mucho más ancha, aquí es mucho más estrecha. Comprimimos, pero con ciertas reservas, ¿sí? Si esta línea nos la llevamos ahí para que tenga un toque, un toque, dos toques, tres toques, es más adecuada esta línea de tendencia que la que estaba practicada. Vamos, vemos que vamos, bueno, comprimiendo el precio, pero muy, muy, muy despacito. Paso a paso, ¿vale? Bien, por otra parte, medias, medias móviles, medias móviles que utilizamos como soportes y resistencias dinámicos. Pues de momento, en una hora estamos por debajini, seguramente iremos a buscarla de 100 en breve, creo yo. En cuatro horas, en un mercado de cuatro horas, también estamos por debajo de la EMA 20. Y en breve, pues intentaremos ir a romperla. Y en diario, ¡tachán! La media de 200, la media que para mí es clave. Y ahora vamos a ver qué pasa en semanal, ¿vale? Para mí esta media es clave, súper importante. Y estamos en una semana importantísima, ¿por qué? Por dos motivos. Uno, vemos dónde está la media de 200 como soporte y vemos dónde está el soporte de precio. Empiezan a coincidir cositas. Número dos, vamos a semanal, que es otra parte importante. Nuestra queridísima EMA 20, la línea naranjita, que bueno, de momento va a querer hacer un soportillo. Y la de 50, que está un poquito más abajo. Pero, más importante que todo eso, que decimos siempre, no, mire ese precio, aunque ya tengo que mirar. Pues lo vemos aquí, fuerza de mercado, ¿qué dice nuestra fuerza de mercado? Pues que está en ese toque, ese toque que llevamos esperando unas semanitas y que ya se ha producido. Ahora viene la clave. Cuidado, ¿lo vamos a romper o vamos a rebotar? Ahora, esa es la clave. A lo largo de la semana, estate muy atento porque podemos romperla, sería algo muy lógico, y luego recuperarlo. Y si cerramos por debajo, con una que se vea claramente que hemos cerrado por debajo, tendremos que luego, bueno, confirmar esa ruptura. Puede haber una falsa ruptura, cierro por debajo y la semana siguiente vuelvo a entrar. Esto en cuanto a semanal, es decir, puede haber bastante volatilidad, ¿sí? Eso es lo que yo espero. Y yo lo que espero es que se rompa esta semana, ¿vale? Que la rompamos. ¿La recuperaremos después o no? Va a depender de los datos que tengamos jueves y viernes, como hemos visto en el calendario. Muy, muy importantes. Y que no pase nada raro en el mundo. Ojo, tenemos, bueno, si volvemos a diario. A ver, aquí. Si volvemos aquí a diario y vemos que nuestra media está en 200, a lo largo de la semana podemos perderla y luego rebotar. Inclusive cerrar el semanal, como hemos visto por debajo de esa línea, con un precio más abajo, volver a probar los soportes de mínimos y después recuperarnos e ir arriba. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere hacer el mercado, qué es lo que desea. Me gusta mucho, 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 mucho que en diario estemos en un RSI ya bastante interesante en 36 puntitos, 37, muy, muy, muy bueno. Creo que esta línea de tendencia que tenemos aquí la vamos a respetar. Con la media de 200 podemos venir a hacer un toque y ir arriba, pero de momento, no sé, yo no lo tengo tan claro, que vayamos a llegar tan abajo. Porque el precio es muy bueno, sinceramente. Ahora, también tener en cuenta que en este puntito, justo en esta zona, aquí, aquí hay mogollón de órdenes. Entre 56 y 57.000 hay muchísimo dinero, muchísimo. ¿Llegará para que esa gente, bueno, cumpla y compre? ¿O cuando vean que no llegan, compren más arriba? Ay, amigos, esas son las trampas que nos mete el mercado. Bien, dicho esto, ¿qué tenemos en el total market? El total market lo que nos está indicando es que seguimos en esta zona de soporte, en la línea verde, no conseguimos terminar de romperla. Si la rompemos y venimos a buscar estos mínimos, evidentemente caeremos a esa media móvil amarilla de 200 ciclos. Y, en cuanto a las altcoins, pues bueno, sigue en una zona de sufrimiento esa misma línea. Esto es el mismo mercado, pero sin Bitcoin. Entonces vemos que esa zona de soporte que está aquí, la hemos perdido. ¿Sí? ¿Veis? Este punto de apoyo. Si nos vamos al total 1, que es este mismo. Vamos a ponerlo más abajo. Venga, ahí. Vamos a dejarlo ahí para igualarlo, ¿vale? La zona verde. Aquí se apoya. Todavía no hemos ni siquiera llegado en este caso. Pero el mercado sin Bitcoin, perdón, ops. El mercado sin Bitcoin no solamente ha llegado, sino ya lo ha pasado. Está cerrando por debajo. En cuanto al cierre mensual que nos dicen en Bitcoin, interesante, ¿vale? Vamos a verlo en un momento mensual. Ostras. ¿Otro cierre mensual negativo? Bueno, dentro de una semana se tiene que producir. Realmente la caída es del 5%. ¿Veis? Tampoco hay nada del otro mundo. En un mes. Importante fue esta caída. De un 37. Importante fue esta caída. De un 35. Importante fue esta caída. De un 36. Bueno, esta ya no os cuento. Pero hay caídas de 10, 12, 15 mensual. No pasa nada. Y menos estando en un mercado alcista. ¿Sí? Bien. Que luego nos vienen las y madres mías. Por otra parte, ¿qué tenemos? La dominancia de Bitcoin que a lo largo del fin de semana, bueno, ha parado en esta pequeña caída que estaba teniendo. Yo sigo pensando que tenemos que... Todavía nos queda por subir con ella para luego perderla. En favor de la Salcoin. En favor de un mercado alcista potente. Un punch importante en el mercado. El dólar que nos dejó un muy buen sabor de boca al alza. Vamos a ver si consigue ir a por el máximo anterior. Lo dicho antes. Mismos esquemas. En principio, esta línea de tendencia he intentado romperla. Si yo no puedo llegar a estos máximos anteriores, ¿qué hago? Vuelvo a probar mínimos. Esto nos vendría muy bien para que muchos valores contra el dólar pudieran ir en ascenso. Por otra parte, más. ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos... ¡Ay, amigos! ¡Tachán! Las altcoins. Las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, de momento frenadas. Ayer, por ejemplo, hubo muchas que tuvieron un pequeño movimiento interesante. Ayer estuvimos haciendo esa reunión en Barcelona, esa queda que hicimos. Muy bien, la verdad es que estuvo genial. Nos lo pasamos bien. Disfrutamos un poquito. Bueno, en la parte negativa de la tabla que tenemos, bueno, pues, BAKE con un 22%. Todo lo que subió se lo ha comido ya. Justo está parando en una zona de soporte. Para mí más importante esta línea de tendencia en confluencia con esa zona horizontal. O sea que está parando en una zona muy importante. VR a bajar a cero. CEL, ENS, PEDEX y AKT. Con TRÍAS, que ya está en un 6.28. Está perdiendo en una zona de soporte importantísima. Viberate, la volatilidad también está perdiendo un poquitito. Está bajando, está bien, que estemos un poquito estables. Tampoco viene mal. Y bueno, vamos a lavar de positiva porque ya por debajo del 5% no son datos importantes. Tampoco es que haya mucho porque más bien poco está el mercado hoy. Uy, un poco rana. Lineward, un 24,66. Poca chicha, poca histórico. O sea que de momento se ha parado en una zona que podría ser un soporte. Va buscando puntos de pivote. Está bien, pero tampoco tenemos un histórico importante como para hacerle mucho caso. Pero sí que es cierto que, vamos a terminar aquí, esta zona. Con esa otra zona, ¿veis? Tenemos una zona de resistencia. Resistencia, la paso, me apoyo, me apoyo. Con lo cual es una zona importante. Y es justo donde ha parado y donde tiene que decidir si lo va a perder para ir a los siguientes pivotes. O va a rebotar para ir al precio más arriba. Vamos a ver qué nos dicen los datos económicos de esta semana. One Earth, 12%. Amphi, 11,56. Tiene que intentar ir a recuperar ahora mismo este pivote que tenemos en los 5,40. Más o menos para que os hagáis una idea. Para los que estéis dentro. Madre mía, tengo yo también aquí hoy un día tocando lo que no debo. Ay, ¿vale? Una zona de soporte. El precio se soportó, lo perdió, retesteó. Ahora, este una vez, pues es donde debe de ir. Y la zona que debe de pasar en 5,5. Shares, Toton, que lo está haciendo bastante bien. Toton sigue... El camino que tiene, aunque se está comprimiendo el precio un poquito, es muy, muy, muy bueno. Sobre todo consolidando muy bien toda esta subida. Neblio, un 3,15. Pues intentando no seguir perdiendo y yéndose al infierno. Polis, que sube un poquitito. Muy bien, HDX, CF, SNX, 1,52. Muy bien, ¿vale? Velas. Velas, joder, uno de los grandes sufridores del ciclo. Porque, bueno, subieron bastante, pero ahora están perdiendo, están desinflando. Están perdiendo prácticamente, bueno, el 80% de la subida. Pero, en este caso, un 78% del precio. Guau, ¿eh? Estamos en caídas importantes. Pero, fijaros cómo muchas de las altcoins están en una zona de sobreventa en diario importantísima. Entonces, guau, ¿qué pasa en semanal? Tachán, pues que tampoco la caída es tan brutal. ¿Vale? En semanal todavía no le dice, oye, que yo todavía quiero lo mío. ¿Vale? Está bien el pepinazo que puede venir después. Pues, ojo, muy atentos a todas las que hayan perdido el 50% o menos. Esas son las que van a ser más, más, más válidas. TRB, Uniswap, un 1.12. Bueno, de momento intenta mantener esa línea de tendencia. Yo creo que la perderá. Es lo lógico, es lo que están haciendo todas. Y vemos que el volumen baja mogollón. Y muy atentos respecto de Bitcoin, que mañana veremos un concepto del volumen que es súper importante. Y bueno, que lo dejo para mañana ya con la apertura de la semana a ver qué tal. También tenemos Niar, Río, que está en cartera un poquito positiva. Caspa también, tampoco nada del otro mundo. Pero bueno, no está haciendo nada, nada mal Caspa. Es una de las que, bueno, la minería la apoya mogollón. Así que muy atentos. Y no me voy a enrollar más. Vamos a terminar por hoy. Es domingo, dominguete. Pegaros una vuelta por San Juan, pasarlo bien. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.